Nuestro hogar, hoy será, un refugio donde el sol brillará Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará Mi casa y yo serviremos a Jehová, ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Tadróp, mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová, ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob Mi casa y yo serviremos a Jehová Nuestro hogar, hoy será, un lugar donde se pueda descansar No habrá superioridad, unidos siempre estará, nuestro hogar será un célico lugar Mi casa y yo serviremos a Jehová, ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob Mi casa y yo serviremos a Jehová, ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob Mi casa y yo serviremos a Jehová Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob